Simple y llanamente se presentan a donde él vive, que vive en la ribera del Jaya, próximo a mi casa y ante noche, ante de ayer en la mañana se tiraron detrás de él, donde él no tiene que ver con nada de ese caso y la policía tiene que investigar el caso ¿Qué caso, señor? En la ribera del Jaya ¿Qué caso es ese? Por el que buscan a su hijo, ¿cuál caso? El caso lo buscan a él, por la razón de un militar que ha parecido herido, pero él no sabe nada de eso y la policía que investigue el caso, por la razón de que por ahí hay cámara y tienen que investigar el caso para que me suelten el muchacho en banda, porque el muchacho no tiene que ver con él y yo soy una persona que no apoyo vagabundería, porque si estuviera mezclado en algo yo fuera de los primeros que hablara y dijera la verdad, no apoyo vagabundería así que yo quiero que la policía, por favor, declare el caso que me reclares el caso, por lo cual él lo anda persiguiendo, lo anda buscando a él cuando era inocente en ese caso El caso de la policía